que de hecho yo la sigo usando, que es una que se hace con el puño de la mano, a veces cuando estoy informando y necesito ubicar una lesión hepática, y finalmente hay un par de casitos con lesiones, ustedes obviamente no tienen que saber qué tipo de lesión es, simplemente saber ubicarla en el hígado en qué segmento está. A ver que ahí está el chat. Ah, están viendo a quién graba la clase. Sí, 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 ahí me fijé. Bueno, como les explicaba el doctor Sergio en la clase teórica, el hígado está delimitado por determinadas estructuras, que están ahí mencionadas, y tiene una porción que está recubierta por peritoneo, que es bastante extensa, y una que se llama desnuda o descubierta, que es la porción que está en contacto con la vena cava inferior y hacia atrás, la fosa vesicular y la cara pósterosuperior del diafragma. Hay todo un sistema de ligamentos y cisuras que van a determinar algunos espacios y estructuras del hígado que nos van a permitir dividirlo, ya sea en lóbulo derecho e izquierdo, o las estructuras vasculares las que nos van a permitir dividirlo en la segmentación funcional, que es en general la que usamos. Vamos a hablar primero de la cisura interlobal, que es una estructura del borde inferior del hígado, a través de la fosa vesicular, y la vena hepática media por arriba, y lo divide en el lóbulo hepático derecho e izquierdo. Después tenemos la cisura intersegmentaria izquierda, también llamada ligamento redondo, que forma una hendidura bien definida, que la podemos ver bastante bien en imágenes, y hay que saber reconocerla porque a veces ha aparecido descripta en... Hay alguien que está hablando, tiene el micrófono... Ahí me encargo de ver eso, ahí yo les digo. Bueno. El segmento en la cara caudal del lóbulo hepático izquierdo, y lo divide en el segmento medial y lateral, ¿sí? Pero de todos estos reparos anatómicos, vamos a hablar y vamos a tomar también la segmentación funcional, que es la que a los fines prácticos les va a servir a los cirujanos, ¿sí? Cuando uno ubica alguna lesión que tiene que hacer un tratamiento, nosotros ponemos en el lóbulo tanto, y el cirujano ya sabe que unidad funcional, hepatobiliar y vascular tiene que ir a trabajar, sobre la cual tiene que ir a trabajar, ¿sí? El lóbulo caudado merece una mención especial, porque es una unidad hepática independiente, tanto en su vascularización como en su drenaje biliar, lo que va a generar una importancia clínica, ya que procesos difusos del hígado, procesos patológicos, difusos del hígado, no van a afectar de la misma forma al lóbulo caudado, por esta particularidad anatómica que tiene. Entonces, en general, cuando vemos hígados cirróticos, ¿sí? Hígados cirróticos, la cirrosis es un evento patológico estructural del hígado, como tiene una independencia vascular y tiene una independencia biliar, esa porción de hígado no va a estar afectada, va a tener función hepática normal, conservada, y en general va a atender a la hipertrofia, porque el hígado es un órgano muy noble que compensa la actividad que el resto del órgano no puede realizar. Entonces, hay que conocerlo anatómicamente dónde está para ir a buscarlo, a ver si está hipertrofiado, podemos deducir indirectamente que hay una patología difusa en la glándula, ¿sí? El hígado es una glándula con secreción, así que podemos decir tranquilamente que si bien es un órgano sólido, es una glándula, ¿sí? Se ubica medial a la vena cava inferior y a la vena porta, ¿sí? Lo vamos a ver muy bien. En esta imagen, esta imagen de acá es un corte tomográfico axial, donde vemos los bordes del, este es el lóbulo caudado, ¿sí? Fíjense cómo se ve, ahí, acá tendríamos parte de la porta y acá vemos parte de la vena cava inferior. Y si usted, esto es un paciente normal, y si ustedes se fijan, en este paciente, este hígado tiene unos bordes medios raros, ¿sí? No tiene estos bordes lisos bien bonitos, se lo ve como con bordes más lobulados y más chiquitito, y este es el lóbulo caudado. ¿Ven que se parece más la densidad a este? Esto es una hipertrofia del lóbulo caudado en un paciente con una cirrosis. No tienen que saber identificar una cirrosis, pero se los quería mostrar porque tiene una importancia anatómica funcional. La anatomía segmentaria, hay varias escuelas, hay un grupo de radiólogos americanos que hace muchos años lo dividieron al hígado en derecho e izquierdo, americanos tienden a cortarse del resto del mundo bastante seguido, con sus clasificaciones y demás, y dentro del derecho lo dividen en anterior y posterior, y el izquierdo en medial y lateral. Es una segmentación que está basada en los ligamentos y que no está basada en la unidad funcional vascular y biliar, del eje vascular y biliar, entonces a los fines quirúrgicos por ahí no es tan útil. Entonces nosotros radiólogos, como el que va a leer el informe, es el que necesita saber a dónde tiene que entrar, de qué forma o qué lesión tenemos que controlar, usamos más esta otra segmentación, que es la funcional, que es la que les mencionaba el doctor Sergio en la clase. Divide al hígado en 8 segmentos, del 1 al 8 con números romanos, y está basada en las 3 cisuras verticales dadas por las venas suprahepáticas y una cisura transversal dada por la porta en su rama izquierda y derecha. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hasta acá alguna duda con el tema de cómo es la segmentación funcional? Bueno, entonces, como yo les mencionaba, ¿se acuerdan que habíamos estado hablando del lóbulo caudado, que es el número 1? Tenemos las venas suprahepáticas, el ligamento falsiforme, y la porta con su rama derecha y su rama izquierda. Esto es izquierdo, acá en la primera clasificación dividimos al lóbulo hepático derecho del lóbulo hepático izquierdo por la presencia del ligamento falsiforme, y acá tenemos la porta con su rama izquierda y derecha. Esto estamos viéndolo como de frente, como vemos nosotros en radiología. Cada una de estas, un momento, verticalmente las suprahepáticas nos va a dividir los lóbulos, tenemos el 4A y B, el 4A es superior, el B es inferior, tenemos el segmento 5 y 6, que son inferiores, con la suprahepática derecha y la porta derecha, 7 y 8, que son los superiores, y 2 y 3 del ligamento falsiforme en el lóbulo hepático izquierdo, con la suprahepática izquierda. Entre el 4, el 5 y el 8, tenemos la suprahepática media. Bien, entonces acá tenemos un corte tomográfico, tiene puestas las referencias a qué altura estamos en el sagital y en el coronal, fíjense que es bien alto, esto está más hacia la izquierda, por eso vemos acá el corazón, y acá vemos el lóbulo hepático izquierdo, hagan de cuenta que esto está a este nivel, y vemos acá la vena cava inferior y las venas suprahepáticas, la izquierda, la intermedia o media, y la derecha, esto es bien superior. Si se fijan, hay una diferencia de densidad entre las venas suprahepáticas y la vena cava inferior, esto es porque el tiempo en el que se hace el estudio es muy rápido, entonces nosotros estamos inyectando contraste por viando venosa, y ya se está alargando el estudio. ¿Qué significa? Ustedes recuerden cómo es el ciclo cardíaco, la sangre está siendo distribuida con contraste, y todavía no está volviendo los grandes troncos venosos sistémicos, por eso hay esta diferencia en la densidad. Eso es algo que también se explicó en la clase teórica. Si alcanzaron a verla y entendieron, o tienen alguna duda, sería un buen momento para sacársela. ¿Podrías repetirlo, por favor? Lo del contraste, sí. ¿Qué pasa con el contraste? Nosotros inyectamos, ponemos una bomba, que inyecta el contraste, no lo ponemos nosotros en una jeringa, ponemos una bomba adentro con el paciente e inyecta el contraste de forma automática. Le decimos a qué velocidad hacerlo, que es todo muy rápido. Mientras estamos inyectando el contraste, se empieza a hacer la tomografía, entonces lo que hacemos es agarrar el contraste en algún compartimento vascular. Esto entra por venas periféricas, va hacia el corazón, se distribuyen los pulmones, vuelve al corazón y se va a la circulación sistémica arterial. ¿Se entiende? Generalmente lo inyectamos en miembro superior. ¿Profesora? Sí. Consulta, si son tejidos blandos, ¿no sería más factible utilizar la resonancia magnética? ¿En base a qué? Esa es tu pregunta. Para el, como es un TAC, si tuviéramos que examinar el hígado y sus vasos, ¿nos refiero? No, se utiliza tanto la tomografía como la resonancia para caracterizar las lesiones indistintamente. Lo que tiene calcio, por ejemplo, en resonancia pierde terreno porque no se puede evaluar bien, entonces se evalúa con tomografía y se pueden, las lesiones hepáticas se evalúan tanto con tomografía como con resonancia. Algunas de ellas es mejor con resonancia, otras de ellas con tomografía, pero eso ya es patología, no es anatomía. Perfecto, gracias. Como les iba explicando del contraste, piensen que viene por sistema venoso periférico de miembro superior, ¿sí? Vuelve al corazón, del corazón va a los pulmones a oxigenarse la sangre, vuelve otra vez al corazón y de ahí va por ventrículo izquierdo hacia la aorta y va hacia el sistema general, ya general en todo el cuerpo, y no solamente el brazo que está siendo inyectado, sino se distribuye en todo el cuerpo el contraste. Tenemos, la fase arterial es cuando salió el contraste por la aorta y está llegando a los órganos. La fase venosa, podemos encontrar una fase venosa precoz, portal, en la que se están pintando los órganos, ya pasó por arterias, arteriolas, capilares, venulas, venas, y está empezando a volver, pero todavía no está de vuelta en los grandes troncos venosos. Entonces tenemos, sí, en las suprahepáticas, pero no se alcanzó a pintar en la vena cava. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Genial. Bueno, seguimos. Como venía diciéndoles, las suprahepáticas hacen cortes o separaciones verticales en el hígado que nos van a ir dando los distintos lóbulos, ¿sí? Entonces tenemos acá el caudado con el 1, el segmento 2, el 4, ¿sí? Fíjense acá el 7 y acá el 8. ¿Por qué si es? Sí. Habría que aclarar si es el segmento 4A o 4B. ¿Qué segmento les parece que es? ¿4A o 4B? 4A. Perfecto. 4A, ¿por qué? Porque está más superior. Sí, está más superior con las... Excelente, fíjense que tenemos acá parte de los pulmones en las bases y acá tenemos un volumen parcial del lápice cardíaco, ¿sí? Volumen parcial es porque lo estamos así como agarrando de resfilón. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, continuamos. Acá, bueno, es más o menos la misma imagen que veíamos recién, un poquito más abajo el corte, fíjense cómo vamos avanzando en la cavidad abdominal, vemos acá el hígado con segmento 2, 4, sigue siendo el segmento 4A porque todavía no veo la porta, ¿sí? ¿Se acuerdan? La porta es la que nos dividía en superior e inferior y eso es lo que nos va a dar la pauta de si es, por ejemplo, el 4A o el 4B. Como todavía no la veo, es el 4A. ¿Sí? Acá seguimos viendo parte del lóbulo caudal y aparte tenemos otros reparos anatómicos para ver. ¿Qué les parece que es esta estructura? Vamos adelantando un poco ya lo vimos pero vamos aprovechando que tenemos esta imagen para ir haciendo viendo otras cosas de anatomía. ¿Es el fondo del estómago, no? Parte del estómago, bien, este es el fondo, fíjense cómo tiene las paredes como rugosas con las vellosidades, ¿sí? Con los repliegues en realidad. Esto de acá, ¿qué les parece que es? ¿Viene a la izquierda en el otro hipocondrio? ¿El vaso? El vaso. El vaso. Fíjense que la densidad es parecida a la del hígado. El páncreas probablemente lo enganchemos en un corte más inferior, ¿sí? Acá tenemos el polo superior del riñón izquierdo y acá tenemos el vaso. Apenas estamos entrando en la cavidad abdominal, ¿sí? Bueno, anatomía vascular, esto, leanla, lo mismo que la arteria hepática, las venas suprapáticas, esto que yo les decía, cómo dividen los, y drenan, qué segmento drena cada una de ellas, eso se los dejo para que lo repasen y lo tengan a mano, me pareció que estaba bueno. Y acá, no, todavía no vemos páncreas, esto es un corte más inferior, ¿cómo me doy cuenta que es un corte más inferior que el anterior? A ver si alguien lo puede, ¿qué otra estructura apareció? Porque sigo viendo, hígado, estómago, vaso, riñón izquierdo, el otro riñón, el riñón derecho, una de las características de los riñones es que el riñón derecho por la presencia del hígado, que es bastante más grande que el vaso, empuja el riñón derecho hacia abajo y está un poquito más abajo, entonces este empieza a verse y este ya se ve un poquito más grande, ¿se entiende? Pilares diafragmáticos acá, acá seguimos viendo parte del lóbulo caudado, segmento 1, y esto que vemos acá, es la suprahepática derecha, ¿sí? La glándula suprahepática derecha, suprahepática no, suprarenal, perdón, y acá tenemos parte de la otra. ¿Puede volver a mostrarlas, profe, por favor? Sí. Tenemos el hígado acá, ¿qué quiere que muestre de vuelta? ¿Las glándulas? ¿Las suprarenales? Sí, por favor. Ahí, como si fuese una I. No es la mejor imagen de la suprarenal esta, chicos, es como que se ve parcialmente, por eso se las estoy mostrando, ¿sí? Después vamos a ver, probablemente la semana que viene ya lo veamos. Yo me lo doy la parte de peritoneo. ¿Sí? Bueno, tenemos acá el segmento 8, sigue siendo alto esto, el segmento 1, con el caudado, el segmento, perdón, el segmento 8, el segmento 7, el segmento 7 es posterior, el 8 es anterior, y empezamos a ver la puerta, ¿sí? Entonces ya estamos bien abajo, vamos a cambiar la numeración de nuestros lóbulos. Ahí aparece la puerta, que la vemos bien, y fíjense lo que ocurre, cuando aparece la puerta, esta es la vena esplénica, ¿cómo está conformada la vena porta? ¿Por la esplénica y la mesentérica superior? Bien, la anastomosis de estos dos troncos venosos, nos van a dar la vena porta, que va a llevar el drenaje venoso de lo que viene de la parte intestinal. Entonces, no es sistémico esto, ¿sí? Es un sistema paralelo al venoso sistémico, que va a filtrar la sangre que viene siendo drenada por la arteria mesentérica, la vena mesentérica superior, y la vena esplénica. Y es la que nos va a dividir en superior e inferior, y nos va a dar los nuevos segmentos. Entonces, nos vamos hacia abajo, seguimos viendo parte del segmento 4, pero en esta oportunidad ¿qué segmento es? ¿4 cuánto? 4B. Estamos terminando de ver el segmento 2, pero ya empezamos a ver el segmento 3, ¿sí? Tenemos el segmento 5 hacia adelante, y el segmento 6 hacia atrás. ¿Sí? Si recuerdan, 6 y 7 tocan el riñón, 5 y 8 no lo tocan. ¿Sí? 5 y 8 tocan la vesícula, porque la fosa vesicular está acá, un poquito más abajo. Y para el que hablábamos del páncreas, el páncreas es esto que se ve acá. Que justo este paciente tiene un páncreas bastante lícito, pero generalmente se ve como más rugoso la superficie del páncreas. Acá tenemos bien ya los lóbulos, los segmentos inferiores, el 3, el 4, el 5 y el 6, y acá vemos el ligamento falsiforme separando el lóbulo hepático derecho del izquierdo. ¿Dudas hasta acá? No, bien. Esto sigue siendo parte del estómago, ya la casi como parte final, ya empezamos a ver intestino, vemos parte del duodeno, vemos los dos riñones, ya no vemos las suprarrenales, vemos el polo inferior del vaso. ¿Sí? ¿Algo para agregar? No. Bien. Seguimos bajando y acá aparece esta estructura acá, que es la vesícula. Si ustedes se fijan, tiene paredes un poquito más densas, con contenido relativamente hipodenso, si la ven, parece como si fuese líquido, eso es una vesícula represionada, conviliza en su interior, si el paciente come, la vesícula se vacía y no la solemos ver así. Pero como le estamos haciendo el estudio con contraste, y el contraste puede dar náuseas, los pacientes, cuando se hacen estudios con contraste, vienen en ayuno. ¿Sí? Y aparte podemos ver adentro de la vesícula, si tiene piedritas, por ejemplo, y las piedritas están calcificadas, las podemos ver en el tomógrafo. Vemos la parte final del segmento 4, 5 y 6. ¿Sí? Y acá ya empezamos a ver la flexura cólica hepática. ¿Se entiende cómo es que vamos viendo sucesivamente hacia abajo? Parece que sí. Los dos últimos. Sí. ¿Se entiende? Qué suerte. Estoy tratando de darle lo más tranqui posible, pero tengo que salir corriendo, chicos. Así que... Bueno. Esta es lo más esta mnemotecnia. Apréndansela porque es buenísima. nos ayuda, cierren el puño de la mano, miren hacia adelante, el dedo gordo es el segmento 1, el lóbulo caudado. ¿Sí? El segundo dedo, hacemos de cuenta que las articulaciones interfalángicas proximales son la porta y cada una de las rayitas que hay en el espacio entre los dedos son las suprahepáticas y vamos a ver, de frente, vamos a dividir el hígado en segmentos 2 y 3, ¿sí? Este es el izquierdo y después tenemos el 4A, el 4B, 5, 6, 7 y 8. A mí me re ayuda esto cuando estoy informando, sobre todo porque no hago mucho hígado. Entonces, sirve para ubicar las lesiones. ¿Se entiende la mnemotecnia? Sí, profesor. Bien. Ya la deben conocer ustedes igual. Yo no soy muy fanática de las mnemotecnias, pero esta siempre me gustó. Bueno, y ahora vamos a ver acá algunos ejemplos. Vamos a tratar de ubicar las imágenes, las lesiones estas que se ven, en qué segmento se encontrarían. Vamos primero con esta imagen que está a la izquierda de la pantalla, ¿sí? ¿Qué les parece dónde está ubicado? ¿Es superior? ¿Es inferior? ¿Está entre qué estructura y qué estructura y a qué segmento corresponde? Debería ser más superior, ¿cierto? ¿Por cómo se ve la distribución del estómago? Vemos el estómago y ¿qué más vemos? La arteria horta, creo, ahí. Sí, la horta igual llega hasta bien abajo, pasa el hígado. La bifurcación ilíaca es bien baja. O sea, que esa no sería una referencia. ¿Podría ser superior porque no se ven los riñones? Bien, los riñones no se ven. Sería bien. Alguien habló de las suprahepáticas, es exactamente lo que quiero que vean. Se ven bien las suprahepáticas, inclusive acá se ve cómo se está llegando hacia la avena cava inferior, ¿lo ven? ¿Y alguien mencionó el segmento? ¿Nombre? ¿Número? No, no. Siete. Siete. Es bien, exacto, es bien posterior. Esta es la suprahepática derecha, es bien posterior y es bien superior. Pasamos a la otra imagen. A esto no le vamos a dar bolilla porque este paciente tenía otras patologías, así que vamos a centrarnos en esta imagen de acá. ¿Qué les parece? ¿Es superior o inferior? ¿Superior? 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 Bien. Vemos acá parte de la avena cava, fíjense que tiene una densidad distinta de la aorta, esto es porque el contraste está empezando a volver desde los órganos periféricos, pero se pintan bien las venas hepáticas. ¿Y esto qué les parece? ¿Dónde está? ¿Está en el lóbulo hepático derecho o en el izquierdo? ¿En el izquierdo a nivel del lóbulo 2? En el segmento 2. Acuérdate que son segmentos, los que llevan números son segmentos. Los lóbulos son derecho, izquierdo, caudado y cuadrado. ¿Sí? Ok. Bien. Esta es una paciente que puncé el otro día y estaban buenas las imágenes, las lesiones que tiene, así que vamos a hablar de esta. Esta es la misma paciente, esta es un corte más, ¿qué les parece esta? ¿Es más superior o inferior? Esta de acá primero, el de la izquierda. Más inferior. Más inferior. Perfecto. Esta es más superior, esta lesión de acá es la misma que esta de acá. ¿Sí? Como para que ustedes se den una idea la magnitud de la lesión que tiene y esta de acá es otra lesión. ¿Sí? Estos son metástasis. Vamos a ver qué segmento les parece que está. ¿Es de los superiores o de los inferiores? Inferiores. 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 Bien. ¿El 5 no sería? ¿El 6? 5 o 6. 6. 5 o 6. Este es el 6. Es la arteria renal. Fíjense cómo está acá. Ven la estructura vascular cómo viene pasando acá y lo limita hacia posterior. Recuerden que los segmentos posteriores es el 6. ¿Sí? 5 o 6. Arriba el 7. Arriba el 6. Arriba el 7. Debajo del 7 está el 6. Y este de acá este está cerca de la fosa vesicular. Después de acá aparecía la vesícula. El 8 sería, ¿no? ¿Estamos dónde? ¿Estamos abajo o estamos arriba? No, no, claro. Estamos abajo. ¿El 3? El 3 está del otro lado de la fosa. ¿El 4B? Ah, el 4B. No. Fíjense que el 4 estaría por acá. Este está más abajo. ¿El 5, profe? ¿Eso sería 5? El 5, exactamente. ¿Se entiende cómo es, chicos? Cuanto más... Eso es por la disposición que tiene hacia inferior, ¿no? Que en realidad no es como un rectángulo. Exacto, exacto. Esto es porque estamos en un corte muy, muy, muy inferior. Vamos a ir... Fíjense. Es como si estuviésemos acá. ¿Ven? Esta es la fosa vesicular que yo les decía y la lesión esta estaba como en este sector. Lo que pasa es que la paciente esta justo... La operaron también de vesícula. Entonces, como no tenemos a la vesícula, nos vamos a basar en como en la inflexión que hace ahí de lo que queda de la fosa vesicular. Y el 4 está del otro lado de la vesícula. ¿Se entiende? Entiende. La lesión estaba acá. Volvemos a la lesión. ¿Ven? Estaba acá. Y esto sería lo que quedó de la fosa vesicular. Otro paciente. Esta es una paciente que se le hace un estudio por un dolor abdominal en específico y aparece esta lesión de acá. Se comporta como un hemangioma. No nos preocupa mucho. La podemos caracterizar por tomografía. No nos hizo falta la resonancia. Y les puse dos cortes. Les puse el mismo paciente, les puse un axial y les puse un coronal. La idea del coronal es que vieran cómo se ven en coronal las lesiones, pero en general para ubicar el segmento nosotros usamos el axial. ¿Sí? Es bien superior y posterior. Entonces, si es bien superior y posterior, ¿qué segmento les parece que es? ¿El 8? ¿El 7? ¿El 7 y 8? ¿El 8? 7 y 8. Ahí va, mitad y mitad. Es el segmento 7. Sí, sí, está peleadísimo. Está peleadísimo. Recuerden que el segmento 7 es el que es posterior. ¿Se acuerdan? El segmento 8 es más anterior. ¿Sí? Bien. Ah, sí. Gracias, profe. Fíjense ahí en el axial como vemos que está bien posterior la imagen. Si yo les pongo esto así en el coronal puede confundirse. ¿Qué nos va a ayudar? Que vemos muy bien los cuerpos vertebrales y los riñones. Entonces, el corte es bien posterior porque estamos a esta altura. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo hay que pensarlo? Sí, claro. ¿Cómo repetiría? Que si yo les pongo solamente el coronal por ahí es un poco más difícil saber si es el 7 o es el 8 porque nos cuesta darnos cuenta por ahí si es anterior o es posterior. Pero la ayuda que tenemos es que se ven los cuerpos vertebrales y se ven los riñones. Los riñones son retroperitoneales y los cuerpos vertebrales son bien posteriores. Entonces, va a estar ubicado por esta altura el corte. ¿Sí? Hagan de cuenta que está pasando por acá. Por ahí, donde muevo el no. Gracias, profesor. ¿Sí? Y ya vamos con las últimas imágenes. Esto es para que conozcan resonancia. ¿Vieron que resonancia es como un re chino? La mitad de los radiólogos no hacen resonancia, así que imagínense que por ahí entenderla es un poco complicada. Usamos muchas secuencias para ver una misma imagen, nosotros para identificar y caracterizar una lesión, por ahí usamos tres, cuatro, cinco secuencias, porque en cada secuencia se comportan distintos los distintos componentes y entonces ahí vamos como desentrañando cuáles son sus componentes y a qué podría corresponder. Entonces, por eso es que usamos muchas secuencias. Esta es un T2, si se fijan, esto es el colédoco, esta es la vía biliar extrahepática, ¿sí? Y está blanca, esto es un volumen parcial de la vesícula, tiene líquido, está blanco y esto es contenido intestinal líquido blanco, T2. Esta imagen de acá es una imagen con contraste, fíjense cómo se delimita muy bien las estructuras vasculares, ¿sí? Tiene saturación grasa, la grasita está negra, acá la grasita está blanca y realzan las estructuras vasculares intrahepáticas, ¿se entiende? Esto se los pongo como para que conozcan cómo se ven las secuencias en el abdomen. Pues en la próxima clase vamos a ver más imágenes de resonancia. Ven en el T2 cómo se ve la vesícula, todo esto es la glándula hepática, acá hay vacío de flujo, es decir, acá está pasando sangre, pero como no la estoy sensando en el resonador porque está en movimiento, se ve negro, una de las características de las estructuras vasculares, y lo que vemos en blanco es la vía biliar que no tiene una circulación a velocidad como tiene las estructuras vasculares, pero tiene contenido líquido. Y esto de acá es un volumen parcial del estómago colapsado. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Más o menos? Profe, no entiendo cómo se hace para que la vía biliar tenga contraste. No tiene contraste, tiene líquido propio que es la bilis, entonces se ve blanca porque estamos en un T2. ¿Ves? ¿Ves que este es un T2? O sea, tenemos un poquito de agua en el estómago, tenemos la vesícula reflexionada con bilis, la bilis en su proporción de componentes lo que más tiene es agua, aparte de las sales biliares, entonces la vamos a ver más blanca. ¿Se entiende ahí? Sí, gracias. Bien, de nada. Este es un axial con contraste, si ustedes se fijan acá el riñón está realzando, se está pintando la parte periférica, esto es un tiempo más arterial, los tiempos del contraste en los riñones lo vamos a ver un poquito más adelante, eso es algo que a mí personalmente me gusta tomar mucho, como se ve en cada fase del riñón. Vemos el contraste a nivel de la aorta y vemos que el líquido adentro de la vesícula es negro, ¿por qué? Porque en resonancia las secuencias con contraste son todas secuencias en T1, entonces el líquido de la vesícula lo vamos a ver en negro, en T1 y blanco en T2. La misma regla que veíamos a principio de año se sigue aplicando acá, ¿sí? Y, perdón, esta última imagen que me parece que está buenísima, ustedes piensen que esto es posterior, esto es anterior, esto es un corte sagital, el paciente está acostado, por eso vemos acá un nivel de aire con agua, esto es a nivel del intestino, y vemos acá muy bien cómo se ve el colédoco en un sagital. Para la evaluación de la vía biliar intra y extrahepática y la evaluación de la vesícula, los estudios de imágenes que utilizamos en general son, en primera instancia, la ecografía y después tenemos en resonancia la colangio-resonancia que se llama, que es un estudio específico y dirigido para la evaluación de la vía biliar, ¿sí? En general la tomografía no la usamos para la evaluación de la vía biliar, como les comentaba se pueden ver los cálculos cuando tienen calcio, pero generalmente saltamos de la eco a la colangio-resonancia. Y creo que eso sería todo, chicos. ¿Dudas sobre segmentación? ¿Quieren que volvamos a ver alguna imagen? La anemotecnia fue la gloria, yo no la conocía. Ah, esa es la más, yo la amo esa anemotecnia, acá, ahí está. Ahí, Sofi, piden de subir después el power a Pedco. Lo voy a pensar. No, sí, chicos, después lo subimos, no se hagan problemas. Disculpen la velocidad que dio hoy la clase, pero todavía tengo que volver a la clínica. No, no aparecen preguntas. La anemotecnia es la que estamos viendo ahí en pantalla, chicos. Es esto que, cómo se ve en el puñito. Que ahora tendría que prender la otra con el iPad, no sé dónde está acá en casa. Pero si la próxima clase, si hago tiempo y llego, ah no, la próxima clase la doy yo, así que tengo que llegar. La vemos y se las muestro con camarita, es más fácil entenderlas y se las estoy mostrando. Ahí agradecen, todo es muy claro. Y pregúntense si la clase que viene es de peritoneo. Sí, la clase que viene es de peritoneo. Si bien el doctor Sergio habló bastante de peritoneo en la clase que vimos, yo voy a hacer otra grabadita también así, corta como esta. La idea no es volverlos locos. Y la semana que viene, de vuelta, repasamos peritoneo. Vamos a ver un poco de cómo se conforman las fascias, cómo se mueve el líquido que tenemos a veces libre en la panza, cómo llega hasta la pelvis, cómo no. Yo sé, una pregunta. El 5 es más anterior y medial, el 6 y 7 son posteriores. Fíjense acá, 6 y 7 son más posteriores y el riñón está a esta altura. Y tiene más relación con la vesícula, el 5. Claro, tal cual. Toca la vesícula, se apoya en la vesícula. ¿Cuántos temas faltan de imágenes? No tengo ni idea, pero bocha de temas, porque el abdomen es larguísimo. ¿Puede poner de nuevo la imagen T1 y T2 en corte coronal? Porfa, ¿cómo no? No, me fui. Acá, la coronal T1 y T2, acá tenemos T2 acá, T1 acá. Ahí, la vemos más grande. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esas imágenes? Abdomen está re bueno para imágenes, siempre se hace un, se puede sacar un montón de información. No, capaz que las quería volver a ver. Están bonitas, digamos. Ahora se entiende en la corta. Profe, entonces ahí identificamos la frecuencia de acuerdo al líquido biliar. Sí, en general siempre les conviene pensar en dónde pueden tener un poco de agua en el sistema y identificarlo en el sistema digestivo, en el sistema nervioso central o el osteoarticular y identificar las secuencias así. Con la experiencia uno las va viendo y no necesita ir a buscar el agua para saber qué secuencia está viendo, porque uno aprende a ver las intensidades del músculo, de la fascia, de los distintos órganos, pero ni ahí les vamos a tomar eso a ustedes. Así que no se hagan problema que siempre que les tomemos una imagen va a tener alguna referencia de un T1 o un T2 en el agua y si ustedes no la ven se la vamos a señalar para que lo vean, porque lo que nos interesa que ustedes sepan es cómo brillan en cada secuencia. Ahí preguntan si se pueden mencionar las partes que se observan en cuanto a órganos. Bueno, este es el hígado, ¿no es cierto? O sea que estamos en un parasagital derecho, porque acá tenemos parte del hilio hepático. Sin señal así hipointenso estamos viendo estructuras vasculares por el ancho que tiene esto yo asumo que es la porta, porque la arteria hepática es mucho más pequeña. Acá vemos el colédoco, esto es extra, vía bilier extrahepática, esto es, sería dos, tres, esto sería sí, la tercera porción del duodeno, ¿no? Lo estoy viendo en sagital. Acá vemos volumen parcial del intestino delgado, lo mismo que acá, fíjense cómo se ven estos choricitos hipointensos, esto es volumen parcial del intestino delgado parcialmente colapsado. Acá tenemos, estamos agarrando un corte del colon transverso que está como descendido, ¿sí? Como está un poquito más abajo. Estos suelen estar más arriba, más abajo, depende de cada paciente, no es tan así como lo muestra el libro, los pacientes tienen muchas más variantes de las que el libro les muestra, este es el SOAS, fíjense cómo lo vemos acá, este lo conocemos del primer parcial, y acá estamos agarrando un volumen parcial del riñón, la parte cortical y la médula. Si ustedes se fijan, la porción medular del riñón, la porción del hilo renal en realidad, tiene contenido graso. A todo aquel que haya hecho riñones a la parrilla sabe que la parte del centro del riñón tiene grasa, ¿sí? En los humanos pasa exactamente lo mismo. Si se fijan, la intensidad de señal de esto es similar a esto que es el tejido graso celular subcutáneo y toda esta es la parte de la corteza renal. ¿Sí? ¿Te entiendes? Esto es anterior, uy, perdón. Esto es anterior, esto es posterior. ¿Riñón derecho o riñón izquierdo? Eso, riñón derecho o riñón izquierdo, ¿qué les parece? ¿Derecho? El riñón derecho. Perfecto, el riñón derecho. ¿Alguna otra duda al respecto de esta imagen o de alguna otra? ¿Alguna otra? Sí, sí, sí. ¿Qué sería lo bien blanco que se ve en el centro vendría a ser? Ah, sí, esto. Uy, perdón. Acá. Sí, es lo mismo. Parte del intestino que lo estamos agarrando del duodeno. Gracias. Profe, perdón, ¿puedes señalar el riñón de nuevo? ¿El derecho? Acá. Esto es un volumen parcial, no es todo el riñón, ¿sí? Estamos agarrando solo el polo superior y llega hasta como al hilo más o menos. Lo estamos agarrando como chanfiado en el corte, el riñón es más larguito. ¿Este corte no alcanza a tomar la vesícula, ¿cierto? No, no alcanza a tomar la vesícula. En el hipotético caso de que el paciente tenga vesícula. Que por los cortes, si es el, no me acuerdo si es el mismo paciente que los otros, es este, sí la tiene, pero si no es el mismo paciente, no la tiene. Creo que es el mismo. No me acuerdo, chicos, esta clase la hice como hace tres años. Estas imágenes las saqué hace como tres años. Las imágenes de las lesiones hepáticas son de hoy. Profe, en los coronales de resonancia no se alcanzaba ver el vaso o no. No en estos. No, no. A ver si en este no ni ahí. En el axial se veía nada más. No, tampoco se ve en el axial. No, no se ve. Puede ser que tenga un vaso chiquito o que no tenga. Pacientes nacen sin vaso o se lo sacaron por algún motivo también. pero podemos no verlo, chicos. Si justo estamos pasando muy por debajo o muy por arriba o muy por delante o muy por detrás podemos no ver las estructuras. Por eso nosotros vemos todo el estudio, o sea, vamos con la rosquita bien hasta abajo, bien hasta arriba, bien hasta adelante, bien hasta atrás, porque si no ver una imagen estática nosotros digo radiólogos, ¿no? Ver una imagen estática nos estamos pero comiendo la mayor parte de la información. ¿Alguna otra duda? No, no apareció nada acá. No apareció nada. ¿Alguna duda de alguna otra cosa? Tremenda clase, profe. Vamos. Para que no crean que la vida del médico es estudiar solamente en la facultad, chicos, yo ahora dejo la clase con ustedes, me tengo que volver a estudiar por un paciente que vi hoy y no sé a qué hora voy a terminar, así que piensen lo bien que están haciendo. En el teórico el profesor mostró imágenes de ecografía, ¿eso no entra o sí entra en el partido de ecografía? No, salvo que les mostremos, o sea, si yo les muestro una imagen de ecografía, ustedes me dicen que es una resonancia y estoy habilitada a ponerles mínimo cara de culo, pero sí sepan reconocer el tipo de estudio, pero no creo que les preguntemos nada muy específico, y si se lo preguntamos siempre se los vamos a mostrar antes, probablemente les preguntemos algo de eco de riñón, sí, lo que vieron en el teórico que mostró el doctor Sergio de los espacios del espacio de Morrison, sí, o el espleno renal, eso lo vieron, lo explicó re bonito, así que por ahí lo podemos preguntar, si tienen alguna duda igual lo vemos, avisen por PEDCO si tienen alguna duda con las imágenes de eco, yo para la semana que viene busco algunas, saco algunas del consultorio y las vemos de vuelta, no hay problema con eso. Sí, por ahí estaría bueno ver eco, si van a tomar eco. No sé, es un acerco. Tampoco somos tan malos. Debo decirte que yo tuve un par de ideas de la ecografía, Sofía. Ah, bueno, ¿viste? Yo no soy tan mala con eco. Pero, todo lo que le vayamos a tomar igual va a estar dado, chicos. Y las preguntas las pueden hacer sí por PEDCO, recuerden hacer las preguntas por PEDCO todo. O bueno, nuestros mails los tienen, pero igual las preguntas de PEDCO no llegan al mail. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, estamos, ¿no? Sí, acá hay una pregunta que voy a ver si no termina de entender. Y bueno, ¿qué veríamos la próxima clase? Que lo dijiste. Peritoneo, perdón. Dice que es difícil que los prácticos, los profes vayan mucho más atrasados. ¿Van mucho más atrasados en los prácticos? Sí, profe. Bien, prácticos estamos viendo, por ejemplo, la semana, esta semana terminamos de ver masticación. Pero no, ¿está programado así? Vamos por cavidad bucal, no vimos esófago todavía en los teóricos. ¿Eso es en el práctico o en el teórico? Teórico. El último teórico fue cavidad bucal. Ajá. Es difícil por ahí ver en las imágenes lo que no sabemos de Anato todavía. Cuesta mucho. Bueno, vamos a plantearlo, es saber por qué estamos con tanta diferencia. Porque deberíamos, nosotros seguimos el orden que habíamos pactado con respecto al programa. Así que, porque también estaría muy bueno que tengan, por lo menos, una lectura del tema o haberlo visto en el teórico para terminar de cerrar. Estamos retrasados. No, y además después a ustedes, por lo menos a mí cuando estudiaba anatomía la parte de imágenes era como muy importante para entender lo que te explican en la teoría. Y si no, anatomía teórica es como muy en el aire, ¿no? Sí, si no, pues apoya mucho la teoría. Que la idea es de ver el mismo tema en la misma semana. Pero bueno, ya lo vamos a hablar con los otros docentes. Igual la clase esta estuvo re bien explicada, se re entendió. Va, yo no alcancé a ver la clase del teórico de este tema, pero se re entendió. Así que gracias, tú. Me alegro, me alegro. Salvo la clase que les di a la mañana a los residentes que fue una tortura de larga porque el tema era largo, en general mis clases las hago cortitas porque no... Si uno pierde la atención, ¿vieron? Es como complicado. Pero hoy María estuvo en mi clase de congénitas de pulmón y fue como tortura chica. No fue tan embolante, no, 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 no. Pero era larga, era larga. Sí, sí, larga sí, eso seguro. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Esto que ustedes dicen de que están muy atrasados lo vamos a charlar, no se hagan problema. A ver si nosotros sacamos la pata del acelerador o metemos la pata en el acelerador. Nos van a meter todo lo de nato en esta semana. Claro. Pero el parcial cuando es el 5 de octubre, ¿no? Quedan 4 semanas. Está toda la mitad del abdomen, más. Claro. Sí, yo creo que doy peritoneo y doy colon. Sí, después me quedan mis riñones y creo que María te tocaba a vos, no, a Paula reproductor y después ahí lo cerramos. Ah, claro. Hacemos un, no, son 5 semanas entonces. Creo. Porque tenemos una de repaso. Y tenemos una de repaso, claro. Sí, Pero lo importante es eso, sea de imágenes, sea de teórico, sea de práctico, estamos hablando todos del mismo tema. Ustedes vayan leyendo que se van a ir cerrando a medida que avancemos con los días, no se asusten, no es un problema, lo que tiene abdomen es que es muy lindo y se hace más ameno de leer. Sí, totalmente. Aparte como que van leyendo el órgano, la vascularización. Sí, sí, es mucho más sencillo que otros parciales, así que cualquier duda que surja, comuníquense con nosotros que lo vemos. Sí, igual Paula, me parece que no quedan dos repasos, creo que quedaba uno solo, del original, digamos, eso cambió. Sí, porque creo que le teníamos que dar uno más a Neuro. Sí, 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 sí. Bueno, Sofi, te dejamos, te liberamos. Tantas gracias. Chicos, cualquier cosa, nos estamos en contacto, nos hablan, nos escriben, estamos por ahí un poquito hasta las manos, pero contestamos. ¿Sí? Chau, gente. Chau, que te se leve. Gracias, adiós. Bueno, aprovecho, ya no quedan dudas, nada, también me retiro. Bueno, chau María, nos vemos. Chau chicos. Adiós. Chau.